Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. La atención a un daño que se registró en horas de la madrugada en el fluido eléctrico aquí en la capital insular generó que los técnicos de la empresa Sopesa detectaran una situación irregular que incluso genera riesgo para la operación de quienes deben atender los fortuitos en materia de energía. Dos de los registros que pertenecen a la cometida subterránea que funciona en la zona centro de San Andrés, además de cables energizados también tenía aguas servidas, lo que ha dificultado el proceso de atención a esta emergencia sufrida hacia las 3 y 30 de la madrugada. Precisamente los técnicos de Sopesa debieron valerse de equipos de bombeo para producir el lavado de los cables y posteriormente el lavado de la caja donde se encuentran las acometidas para posteriormente dedicarse a resolver el problema que hizo que se saliera el sistema por varias horas en la zona centro denominado Circuito Avenida Colombia. Precisamente los técnicos de la empresa Sopesa debieron instalar 12 cuadrillas, una en cada registro para poder suplir la emergencia garantizando así no solo la estabilidad del fluido eléctrico sino la utilización de las cajas que están sirviendo a un sistema que es subterráneo de energía y que permite la iluminación en toda la zona comercial de la capital insular. Más de 20 operarios de la empresa se requirieron para atender a la emergencia y otro tanto para lavar los pozos de inspección donde se pudo establecer, estaban registrándose los daños. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. Continuando con toda la información que se desprende alrededor de la emergencia tratada por Sopesa para estabilizar el sistema eléctrico del centro, le preguntamos al ingeniero Gustavo Aitán exactamente en qué consiste la falla y en qué estado están estas redes subterráneas. Bueno, a ver, nosotros tenemos una infiltración de aguas servidas a los registros de la subterránea, situación que produce deterioro en los aislamientos de los cables. Hace rato nos habíamos dado cuenta, hemos estado tratando de solucionar, no hemos podido conseguir resultados y anoche pasó lo que nosotros ya sabíamos que iba a pasar, no sabíamos cuándo, pero pasó. El cable de alta tensión perdió aislamiento y falló, hizo cortocircuito. Entonces nos tocó agilizar hoy, hacer estas reparaciones, limpieza, desinfectar para que los muchachos pudieran trabajar. Usted puede ver toda la infraestructura que tenemos montado, la gente lavando, sacando esos residuos que huelen a lo que ya sabemos. Ingeniero, esto no es normal. ¿Qué hacer para que en un futuro no se siga presentando esta situación irregular? Hay que identificar de dónde provienen esas aguas servidas y taponarlas. Pedimos la colaboración de las entidades encargadas de manejar el sistema sanitario en la isla. Nosotros ahorita en el recorrido que estamos haciendo vamos a tratar de identificar de dónde viene y tratar de cerrarlo. ¿Económicamente cuánta pérdida representa la empresa este tipo de situaciones que se está presentando regularmente en este sistema subterráneo? No, realmente es cuantiosa la suma porque el contrato a la gente que hace la SEO, el perjuicio que hay a los que dejan de recibir el servicio. Además, las reparaciones que nos cuesta, equipos, personal en algo que no está programado dentro de lo normal. Entonces siempre es cuantiosa la inversión o el gasto que tiene que hacer sopesa en este momento. ¿Cuántos registros son los que se encuentran afectados en estos momentos? En esta zona son cuatro. En la avenida Duarte Blum son otros cuatro y tenemos otros sectores en total suman 15. ¿La comunidad está haciendo inoscopulosis y se está conectando las aguas fétidas a estos registros? Tú lo has dicho, eso es lo que está pasando. Alguien, algunos se están conectando a los registros de la subterránea eléctrica, las aguas servidas. Otro aspecto informativo que reviste vital importancia en la capital insular tiene que ver con logros operacionales obtenidos por el Departamento de Policía de San Andrés y Providencia. El coronel Hernández nos cuenta precisamente los resultados operacionales. Tenemos que informarle a nuestra opinión pública de un trabajo de inteligencia de hace aproximadamente tres meses, donde teníamos una información especial, donde jóvenes que estaban presuntamente andando armados, tenían armas de juego en su poder. Estas personas, especialmente la que voy a referir, el joven Javier Bravo, Andrés Javier Bravo, quien había ingresado desde la ciudad de Montería, aquí a San Andrés, desde marzo de este año, donde teníamos un seguimiento especial, un trabajo muy especial que lo estamos ubicando. Esta persona se ubicó en el centro insular y no salía de su residencia. Esta persona el día de ayer, en flagrancia por la patrulla del cuadrante y por labores de inteligencia, se da la captura de dos personas, en la cual portaba un arma de juego, una pistola, 9 milímetros. Esta persona es puesta a disposición, se averiguan todos sus antecedentes. Ya en el 2010 había tenido un ingreso carcelario por porte ilegal de armas. De igual forma, tiene un proceso en curso por el delito de homicidio, hechos ocurridos en Santa Rosa de Losos. Y esta persona, gracias a este trabajo de investigación, damos con la captura. La otra persona es Eduardo Valdiris Torres, alias como conocido con el alias de Bebé, que acompañaba a esta persona, tripulaba una motocicleta que fue inmovilizada de igual forma. Y eso es un resultado muy importante para la isla. Este es un trabajo de articulación en el plan choque, vamos seguros por las islas. Este es un trabajo diferencial donde queremos sacar de circulación todas estas armas de juego y estas personas que han cometido algún delito que tienen que responder ante esa autoridad competente. Señor Coronel, ¿algunas personas al conocerse esta captura piensan que esta persona tendría relación con alguna de las organizaciones criminales y que pudo haberse tratado de un caso que fue frustrado por la policía de un sicariato? Bueno, primero tenemos que informar de lo que hemos realizado, las hipótesis que hemos y las informaciones que hemos tenido, es que hace parte de un grupo delincuencial. No lo tenemos referenciado tal como usted lo escribe, pero sí estamos en materia de investigación y de aporte que posteriormente estaremos dando mayor información. Precisamente la ciudadanía ha resaltado este logro indicando que pudo haber sido un caso de un sicario con una presumible víctima, la cual se fue salvado oportunamente gracias a la acción de la policía, pero serán las autoridades luego de un proceso investigativo que deberán determinar exactamente cuál era la pretensión de estas dos personas con motocicleta, con moto y que están haciendo tránsito por las vías de San Andrés. En materia de política se siguen conociendo aspectos que son muy fundamentales para la consolidación de las propuestas que serán expuestas al pueblo sanandresano con el propósito de que tomen la mejor decisión el próximo 25 de octubre. Recientemente, Cristian Harvey se perfilaba como una de las cartas que llegarían a la gobernación del departamento, pero ha tomado una determinación y cuál es esa decisión. El sentido de esta comunicación es expresarle a todos que hemos decidido unirnos a la campaña del gobernador Everhacking Sherwin para la gobernación de nuestras islas. Dado que conocemos su programa de gobierno y tiene mucha afinidad con nosotros, el cual está dedicado a lo social, a lo social y queremos resaltar que en las islas estamos careciendo enormemente de una persona que ejerce el liderazgo para nuestra comunidad isleña. Bueno, durante ese año que usted ha venido trabajando en una plataforma política, había insistido en dos puntos muy fundamentales. La necesidad de una renovación generacional, de que sean los jóvenes que tomen las riendas del departamento y lo otro, que sean de altas cualidades profesionales. ¿Se mantiene esta constante dentro de esa plataforma? Definitivamente, esta es la persona más idónea y en la cual depositamos toda nuestra confianza para que tome el liderazgo y saque adelante esta comunidad. Bueno, en este momento, ¿cuál es ese respaldo que usted, como dirigente, como líder de un colectivo, estaría llevando para consolidar la propuesta del doctor Everhacking? Estaba en deuda con todas las personas que conforman el cardumen de peces que estábamos llevando para mi precandidatura a la gobernación. Quiero invitarlos a todos para que nos acompañen, que ese cardumen no, como dicen mucha gente, que salvaron los peces, aún no. Nos adherimos a la campaña de Everhacking para que el cardumen sea más inmenso y podamos comernos los peces que están acabando con esta comunidad. Alianza que acabamos de conocer en la voz de Christian Harvey, este joven profesional sanandesano, tiene que ver con un proceso de consolidación. Se están concretando alianzas que fortalecen una propuesta política. Doctor Everhacking, ¿cómo toma usted este reconocimiento que hace el doctor Christian, pero también esa fuerza que le suma a su colectividad? Sí, pues bastante complacido, agradecido con Dios por estas bendiciones que me está dando. Primero, la adhesión del doctor Arlington Howard, quien forma parte ya de nuestra lista como candidato a la asamblea departamental. Y ahora, pues, obviamente, Christian, con quien, como dice él, hemos estado en su momento hablando para convencerlo de que nuestro programa es el mejor programa que está, digamos, presentado ante la comunidad. Y él se convenció de esto y por eso ha decidido adherirse también a nuestra campaña. Es la segunda adhesión que tengo en menos de 15 días en el que estamos después de inscritos. Eso me complace muchísimo. Eso queremos que la comunidad entienda que nuestro mensaje es de unión. Cada uno ejerce un liderazgo desde su punto de vista. Christian es un líder. Es una persona que empezó en el sector bancario de abajo y hoy en día es uno de los grandes banqueros o gerentes de banco que tiene este archipiélago y a su vez también lo encargan constantemente de la regional Barranquilla. Quiero también aprovechar este espacio, Félix, para decirle a los televidentes que somos en este momento el primer, tenemos la primera posición en el tarjetón. El Partido Opción Ciudadana, Everhackings como su candidato y la lista de asamblea que hemos inscrito, eso nos da una bendición más. Cualquiera desearía tener esa posición privilegiada en el tarjetón. Y nosotros en el sorteo de ayer me correspondió el segundo turno para la balota y saqué la letra A que me da la posibilidad de aparecer de primero en el tarjetón al lado izquierdo que nos da una posición estratégica en todo el tarjetón que esperamos sea mucho más fácil para nuestros simpatizantes y futuros votantes para que ubiquen nuestra propuesta, nuestra foto y nuestro logo de campaña de Opción Ciudadana en dicho tarjetón. La situación que ha generado la ubicación para algunos mala, para otros correcta, de un reductor de velocidad en la puerta del Instituto Bolivariano ha provocado reacción en la ciudadanía. Sobre este particular conversamos con el secretario de la Movilidad, Daniel Péter García, que me indicó lo siguiente. Se está reubicando en este momento. Varias personas manifestaron su inconformidad e hicieron recomendaciones, muchas de ellas sustentadas, sobre la necesidad de ubicar un reductor de velocidad en ese sitio, pero no en el sitio específico donde quedó ubicado. Por dos razones. Uno, porque estaba en el ingreso al colegio y permitía que personas dieran la vuelta ingresando hacia la parte del colegio. Y dos, que estaba en una parte de la pendiente, lo cual puede generar riesgo o ser peligroso para vehículos que no están aptos para transitar en la vía o conductores que no tengan la pericia para poder manejar un vehículo en una pendiente como esta. Por ende, se tomó la decisión y claro, y así se va a seguir haciendo. Cuando podemos mejorar algo, lo vamos a seguir haciendo. Y agradecemos los comentarios de las personas de la comunidad que manifestaron la necesidad de reubicar este reductor y se va a reubicar 100 metros más arriba, en donde la pendiente ya es mucho menor y donde genera un menor riesgo. Sin embargo, sigue siendo necesario reducir la velocidad frente a las instituciones educativas y continuaremos frente a las instituciones educativas, frente a las iglesias y frente a los diferentes sitios donde hay riesgos de accidentalidad. Han ocurrido accidentes y queremos evitar la posibilidad de un accidente a futuro. Inicialmente tenemos alrededor de 120 metros lineales de reductores. Así de mente, de memoria, te voy a poder mencionar algunos. Ya se instalaron dos en la Sagrada Familia, uno antes y uno después. Se instaló el del Colegio Bolivariano, que se está trasladando un poco más arriba. Se instaló el de Mount Zion en ambos lugares, en la vía de Back Road y la Loma Normal. Hay uno adelante por Distriumber, donde ocurrió el accidente infortunado. Hay otro más adelante, llegando a Loma Naranja, a Orange Hill. Antes de llegar a Orange Hill, se está instalando uno con el propósito de reducir la velocidad de los que transitan de allá para acá o de aquí para allá y así evitar riesgos de accidentes y facilitar que los vehículos que vienen subiendo a la Loma puedan ingresar a la Loma, a la vía. Hay otro después de Orange Hill, a unos 40 metros, que es el que inicia el colegio o la Iglesia Bautista de la Loma y el colegio. Otro quedaría encima, en la parte de arriba, para generar un corredor donde hay reducción de velocidad y así proteger a los estudiantes. Se va a colocar otro más adelante en el barrack, posiblemente frente a la iglesia, que funciona como una iglesia y un centro educativo también. También vamos a instalar uno en la intercepción, adelantico de la intercepción de la Loma de la Cueva de Morgan y la Loma que baja hacia el Cove. En San Luis se van a colocar en los diferentes centros educativos, en el colegio Philip Bigman, bueno, en los diferentes colegios e iglesias. Y así, por ejemplo, estamos evaluando la posibilidad de colocar uno en la previsora, en la intercepción de la previsora, que es un lugar donde hay accidentes continuamente. Y bueno, seguiremos evaluando muchas solicitudes de la comunidad. Desafortunadamente no tenemos tantos en este momento, pero se van a seguir implementando poco a poco. Y es claro que cuando se haga, cuando exista la posibilidad de poder mejorar uno que se ha instalado, lo vamos a hacer. Se espera que en las próximas horas se conozcan aspectos relacionados con el estudio técnico que fijó la ubicación de estos reductores. Y también se espera conocer cuál será la reacción del gobierno departamental, teniendo en cuenta que los reductores en el sector de Natalia han sido prácticamente levantados y se han desaparecido. Continuando con toda la información que se desprende de la reacción ciudadana en relación con la colocación de reductores de velocidad en algunas vías públicas de San Andrés, también tuvimos la oportunidad de conocer que hay una preocupación y una doble información de algo que estaba aconteciendo en la cuarta etapa del barrio Natalia. Allí se ha planteado que la ciudadanía está arrancando el dispositivo de protección. Sin embargo, ciudadanos que habitan al pie de donde se colocó el dispositivo han manifestado a noticias hoy que ninguna persona se ha acercado a retirarlos, que por el contrario. Una vez puestos, estos comenzaron a presentar un proceso de vibración y con el pasar de los vehículos se fueron arrancando por fracciones, tema que ahora deberá ser corroborado por los funcionarios de la Secretaría de Movilidad en Aras, no solo de garantizar que no se trate de vandalismo ciudadano, sino que se trate de un proceso susceptible de corrección en el proceso de fijación de estos reductores de velocidad. También se ha anunciado por parte del secretario que en el proceso de señalización de colocación de dispositivos reductores pues también entrará a formar parte una estrategia de cultura ciudadana a partir de una encuesta que fue realizada por Corpo Visionarios y que cuenta con el aval del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Lo que se está tratando, de acuerdo a lo manifestado, es de un proceso reeducativo con los ciudadanos para entender los procesos de seguridad vial en la isla de San Andrés. Con estas notas, amables televidentes, nosotros concluimos la tarea informativa por el día de hoy, como siempre, dando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Beo 5. Alberto Beo 5, vista a los presentadores en Noticias Hoy. Tengan todos muy buenas noches. ¡Gracias!